Si olvidó su contraseña, ingrese a la página de Turnitin y vaya al botón de Inicio de sesión. Ingrese su dirección de correo electrónico y haga clic en la opción Olvidaste tu contraseña. Aquí ingrese nuevamente su correo electrónico y el apellido con el cual se encuentra registrado y presione Siguiente. Si no sabe el correo electrónico de su cuenta o el apellido con el cual está registrado, comuníquese con el administrador de su cuenta para que le facilite esta información. A continuación, le pediremos la respuesta a la pregunta secreta que eligió cuando utilizó Turnitin por primera vez. Ingrese aquí su respuesta y presione Siguiente. Ahora le pediremos Ingresar y confirmar una nueva contraseña. De esta manera, habrá podido restaurarla e iniciar sesión. En el caso que haya olvidado la respuesta a la pregunta secreta, seleccione la opción Olvidaste tu respuesta. Turnitin le enviará un correo electrónico con una validez de 24 horas para restablecer su contraseña. Revise su bandeja de entrada, busque el correo electrónico enviado por Turnitin y siga las instrucciones. En cualquiera de los casos, una vez restaurada la contraseña, podrá iniciar sesión de manera regular y hacer uso de Turnitin. Por motivos de seguridad, siempre le enviaremos un correo electrónico confirmando que la contraseña ha sido cambiada.